Entonces, aptate, 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 yo no quiero nada. ¡Ay, qué matineada que eres! Ay, mi hija todavía no ha venido, Dios mío, ¿qué pasaría? ¿Qué horas serán? Ay. Ay, me muero ya a la una de la mañana y no asomo, Diosito lindo, ¿qué pasaría? Madre mía, traile pronto a mi hijita a la casa, que yo estoy desesperada. Ya llegó, mi hija. ¿Qué horas serán? Dios mío. Uy, las seis de la mañana, está guau, pero gracias, Dios mío, virgencita mía, te doy gracias. Por darme trayendo, voy a verle, voy a hacer el desayunito para mi hija. Ay. 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 Gabrielita, Isabelita, vengan a desayunar, ya está sacado. Ay. Ya venga, Isabelita, tome el cabecito. Ya ven, chévame. Ya Dios la bendiga, mija. Ay. Gracias. ¿Cómo amaneciste? Bien, con sueño. Ay. Ay. ¿Y la Gabrielita? Ay, no sé, mami, recién llegó, ya sabe cómo lo hizo. ¡Gabrielita! Es bien necia, no entiendo, no entiendo. ¡Gaby! Ay, Dios mío, está guau, así que es bien sorda. ¡Gabrielita! Ya viene, ya viene. Ay, qué becha, qué becha. Joder. ¿Qué quiere, qué quiere, qué becha? Ay, mija, que vengas a tomar el cabecito. Ven, ven, siéntate, mi hija. ¿Cómo joder? Tengo sueño. Es que es la hora que vienes, hijita. Y solo agua, yo quiero leche, o no sé, no hay un jugo. Toma, mijita, lo que hay te doy. No hay plata para leche, hijita. Ay, siempre lo comis. Aún cobro el mensual que nos dejó tu papá. Es en serio, Gabriela, no puedes simplemente decir gracias y comer. Tú cállate, si quieres entonces toma, tómate esa agua. No, yo quiero otra cosa. Tengo dolor de cabeza. Quiero, no sé, un caballazo. Es que es la mala noche, pues, mija. ¿Cuántas veces se te ha dicho que no te malanoches? Ay, siempre lo mismo. Es mi vida. Yo de ver qué hago. Yo de ver si salgo o no salgo. Yo solamente quiero que me esperen. ¿Qué es esto? Ay. Aunque se debe haciendo una sopa o algo ahorita. No, no le voy haciendo nada. Ay, tú. Siempre es hora de comer sopa, hijita. Es que me va a dar la cabeza. Eso es por estar en tus vaguerías. Siempre estás saliendo. Siempre estás en lo mismo. Eso es cierto. Es que no vienes breve, breve. Una sin poder ni dormir. Siempre es lo mismo contigo. Tú nunca vas a cambiar. ¿Cómo le haces preocupar a mi mamá por tus salidas, por tus cosas? Tú nunca vas a cambiar, Gabriela. Siempre es lo mismo. Solo agua, agua. Shhh. Ya estoy harta de ti, Gabriela. Estamos hartas de ti. Entonces, hartate, 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 hartate. Yo no quiero nada. Ay, Dios. ¡Qué patinada que eres! Ay, mi hijita. Ya, ya. Ya, mi hijita. Se pasa su hija, mami. ¿En serio? Ya se pasa. Ella es una mal criadota, mi hijita. Dios mío. ¿Hasta cuándo también será de... de soportarle a esta? Ya, mija. Me voy, me voy a cambiar. Antes no estaba tan caliente. Ya, mija. Ay, sí, amiga, me ves la cabeza, pero... ¿Qué le pasa? No. ¿Qué le lanzas el agua a la... a tu hermana? Me está haciendo colgar una llamada súper importante. A ver. Eso no me interesa. Decima. Claro, a vos no te interesa nada. ¿A qué me molesta? ¿Qué te molestó? Me estás insistiéndote que tomes el cafecito. Sabe muy bien que a mí no me gusta agua. Agua con café, ¿no? Entonces darásme el dinero para comprar la leche. Entonces esa es su responsabilidad. En vez de irte. En vez de irte a tomarlo. Tienes de darme esa plata para comprarte la leche y ya esté bien el desayuno. No, no. Es que ahí paso siquiera feliz, me distraigo y al menos a mí me gasta. ¿A qué voy a estar yo gastando? ¡Claro! ¡Malcriadota! Ya déjame en paz. Tienes que respetar a tu hermana. Déjame en paz. Déjame en paz. No me importa si se muere. ¿Qué me importa? ¡Claro! Me voy a quedar yo solamente con vos. ¿Sabe qué? Ya me tiene... A ver. ¿Sabe qué? Mejor me voy a mi cuarto. Ya, vete de aquí. Muero, ya no aguanto con esta guagua. Ya no soporto. ¡Dios mío! ¿Qué dices? Para que me haya salido esta guagua, sí. Vieja, ya me voy. No me va a decir nada. Voy a llegar como siempre a las 10, 12 de la mañana, pero... ¿Me escuchó? Ves que ella es bien sorda. ¡Mami! ¡Ya me voy! Vuelta sin salir a la hervida. ¡Mami! ¡Mami! Está fría. ¡Mami, no! ¡Mami! ¡Mami, no! ¡No me deje, mami! ¡Por favor, no me deje! ¡Mami, no! ¡Despierte! ¡Mami, mami! ¡Despierte! ¡No! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ya no voy a salir! ¡Le prometo que ahora sí le voy a hacer caso! ¡Mami! ¡Mami! ¡Isabel! 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 ¡Mami! ¡Mami! Un sueño. ¡No! ¡No! ¡Te olvido de mi mami! ¡Ay! ¡Si quema! ¡Mami! ¡Mami! ¡Están aquí! ¡Mami también! ¡Mami! ¿Por qué lloras? ¡Mami! ¡Si está bien! ¡No está nada! ¡Niña! ¡Tú estás bien! ¡Es que... ¡Ve cómo está quemada! Perdóname, hermana. Perdóname, en serio. Es que... Tuve un... Tuve un sueño horrible. Soñé que mi mami se nos iba. ¡Mami! ¡Perdóname, por favor! ¡Ya no voy a salir nunca más! ¡Ojalá! ¡Ya no salgas, miga! ¡Sí, mami! ¡Ya no voy a salir! ¡No voy a hacer caso! Porque... ¡Como has soñado! ¡Eso manda Dios! Mami, en serio, perdóname. ¡Yo ya le voy a hacer caso en todo! ¡Yo ya no quiero que le pase nada! ¡Le prometo que desde hoy las cosas van a cambiar! ¡Eh! ¡Seré una chica de bien como usted siempre ha querido! ¡Y le voy a ayudar en todo lo que usted quiera! ¡Igual, hermanita, perdóneme! ¡Yo desde hoy voy a cambiar y voy a ser una persona de bien! ¡Por favor, disculpen! ¡Mami, perdóneme, en serio, por todo! ¡Ahora sí le voy a hacer caso! ¡Voy a comer todo lo que me dé! ¡Ya no le voy a estar así! ¡Igual a mi hermana, discúlpame por lo que les hice! ¡Voy a ser una chica de bien! ¡Voy a ir a la universidad! ¡Es verdad! ¡Ya creo que es un mes que ya no he estado yendo y he estado desperdiciando el dinero en nada! ¡Y eso de que me invitan ellos es mentira! ¡Yo les pago y les invito todo a ellos! ¡Y ya no le voy a despreciar nada de lo que usted me dé! ¡En serio, ya aprendí la lección! ¡No quiero que le pase nada! ¡Porque si usted se va, nosotros qué hacemos! ¡Nos quedamos sin nada! ¡Así que por favor! ¡Desde hoy en adelante yo voy a cambiar y quiero que me perdone! ¡Que me perdone mamá, por favor! Ya mija, me gusta que hayas reflexionado mi hijita porque ya quiero que seas una mujercita de bien que vayas a la universidad seas algo en la vida para que puedas vivir ¡No desperdicien la plata! ¡Dios! ¡Uy ustedes saben cómo hago para darles la universidad! ¡La educación, guaitas! ¡Ya mija! ¡Si es que de corazón me pides perdón, te perdono! ¡Ya! ¡A mi hijita también! ¡Discúlpenme! 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 ¡Ya mija! ¡Ya están perdonadas! ¡Suscríbete! ¡Estamos en adelante! ¡Era lahabita está 200er!! ¡No te perdonadas! ¡Nos están perdonadas! Así es pronto